Música Querido hermana y hermano, te enviamos un caluroso saludo. Te invitamos a que te unas en oración hoy por nuestro país, por nuestras familias, por la paz en el mundo. Hay momentos en que le pedimos algunas cosas a Dios. Y a veces como que pasa el tiempo y sentimos que el Señor no nos responde. Muchas de ellas es porque no nos conviene a nosotros en ese momento. Hoy la liturgia de la palabra nos presenta a la madre de los hijos de Zebedeo. Ella se acerca a Jesús para pedirle algo y quiere que sus hijos se sienten uno a su derecha y otro a su izquierda en el reino de Dios. Y Jesús cuestiona este actuar de esta madre. Hoy también nosotros somos invitados a acercarnos a Jesús con un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón agradecido. Para recibir de Dios lo mejor de nuestras vidas. Tal vez no tanto lo que yo quiera, sino lo que el Señor crea que me conviene para mi vida. Que el Señor te conceda aquello que te conviene para salvarte, para ser feliz, para llenarte de mucho amor. Que el Señor te bendiga hoy y siempre. Ánimo, fuerza y confianza en el Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!